y hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy pinceladas que tengas bonito bonito día gente hoy les voy a hablar del bendito auyun a jugando en liga de diamante déjame quitar el volumen a esto estaba jugando en liga de amante gente y de repente sucede que un audio me mató literal destruyó a todo el artur que yo tengo nivel 10 algo así yo dije está fuerte si luego vi comentarios de personas que me están diciendo que la habilidad de auyun estaba muy fuerte haciendo mucho daño voy a testearlo dije voy a testear esta paja a ver qué tal va que lo jugué así gente qué hay de diferente bueno uno tiene a jan lee este piloto de verdad que este piloto fue una excelente alternativa cuando el auyun estuvo de meta y la gente tenía uno o dos auyun por hangar y está está otro piloto que te da un aumento en de daños en la habilidad y en la habilidad del auyun jugué los dos estoy jugando en liga campeón y bueno realmente el jan lee no me pareció tan necesario si es efectivo más no necesario en liga diamante hay demasiado auyun entonces en liga diamante quizás y sea muy buena opción jan lee como lo equipe no lo equipe con las están y le coloque dos termos nuclear reactor y 10% más de daño y esta amigazo que es la mejor opción era 8% más de daño y 9 de durabilidad me parece que es la mejor opción que hay actualmente todo el hangar ninguno tiene las están gente ninguno tiene las están estoy enfocado este hangar como ustedes ven tiene un pequeño problema casi que todos es que son bastante fáciles de ser destruidos así que hago una mezcla entre croaking unit alguna mezcla entre más durabilidad para conseguir mejor desempeño en el vídeo tengo otros vídeos te voy a ir subiendo poco a poco tengo por allí uno alguien que quiere ver el vejimos lo probé con avalancha y lo probé con sonicas a ver si lo pruebo estos días con viper que quiero viper y lo que voy a probar con calamity a ver ok fíjense el principal problema del auyun es que en el suelo es muy fácil de ser eliminado pero fíjense acá hay aliados acá dando batalla pero fíjense que con estas armas funcionan muy bien para causar mucho daño en pocos segundos es decir el dps daño por segundo es bastante elevado la habilidad del auyun también tiene un arma lanzar lanzallamas así que bueno va súper bien acá el problema el auyun cuando está en el suelo es muy fácil para ser destruido y es cuando entra el microchip o el dron de defensa yo sé que hay gente que ustedes me dicen que no no a los drones no a los drones no a los drones pero si se han notado todos los vídeos que he hecho con drones de defensa alargan la vida de el robot y puedes causar bastante daño de verdad que es bastante buena opción un drone de defensa también lo probé con drone de hacer más daño el problema es que me mataban más fácil fíjense que ahí fui víctima varias veces de ataques y me salvé por el drone de defensa en general estas armas funcionan mejor con el módulo activo de paralización gente es la mejor opción lo único es que me enfoco en preparación avanzada porque así funciona el drone de defensa si los microchips que tengo entonces en general sirve el auyun está demasiado bueno no sé si es que fue bufeada la habilidad del auyun no sé pero de verdad que está pegando fuerte está pegando fuerte y me sorprendí de lo bueno que está obviamente que te lo pueden matar muy fácil un escorpión etcétera etcétera esto es un vídeo para que ustedes vayan viendo cómo funciona bien y eso que yo no soy experto manejándolo no soy amante del auyun pero en general pues trato de hacer lo mejor posible si camino vuelo ataco me escondo hago eso que es lo que bueno me parece que así debería funcionar un auyun si si tú vas hacia adelante y atacas demasiado así que pienso que hace falta un bendito las están para tener un poco más tú sabes mejor desempeño fíjense acá mis dos aliados estaban luchando contra este shell no podían y solamente el auyun vino y se lo llevó por completo entonces el auyun de verdad que tiene un muy buen desempeño gente muy buen desempeño quedé sorprendido la otra el otro pedazo de con criogénicas también funciona muy bien déjame en los comentarios si tú utilizas con criogénicas porque es lo que más veo en la gente por eso no les mostré el vídeo con criogénicas porque veo que mucha gente lo utiliza así y déjame en los comentarios cómo lo equipas si le colocas módulos qué piloto y en qué liga gente le quiero dar gracias a las personas que me han dejado una donación por paypal súper bien gracias por el apoyo y a los que me han enviado las capturas de los farmers de la gente que baja de liga de los tankers también súper bien me he quedado loco porque pensé que a lo máximo iban a ser 10 20 personas y ha sido muchísima muchísima gente me está enviando de verdad que el problema es mayor de lo que pensé muchísima gente me dice oye pensará estoy en liga experto mira esta gente pule mercados clanes no sé qué estoy en diamante me muestran hay demasiada información pero también me he dado cuenta gente que hay algunos que están equivocados hay algunos que están confundidos les explico alguien que esté en liga de diamantes y tenga máximo 500 600 victorias y tenga uno o dos robots nuevos a nivel 11 10 no significa que esté farmeando si no es lo mismo para que ustedes sepan y yo he tratado de explicárselo no es lo mismo alguien que es novato que tenga un no sé un hawk o que tenga un charanga o algo de esto un demeter lo que sea no es lo mismo alguien novato alguien que ya lleva tiempo jugando y sabe jugar mejor si te lo digo de verdad porque eso es así no es lo mismo alguien que tenga bastante experiencia en el juego y no es lo mismo tener un nivel mk1 10 9 11 a tener mk2 si es bastante la diferencia de todas formas les recuerdo si me quieren enviar capturas en hd por favor que se vea bien los datos y el hangar con el nivel de las armas me lo envían al correo que voy a dejar fijado en el comentario si voy a hacer un vídeo tocando de eso más que todo pidiendo la fixonic que si está pasando el problema que por favor hagan algo que no es posible que haya tanta gente haciendo eso actualmente clanes completo bajando de liga bueno gente en general el audio me encantó voy a subir una batalla del audio batalla es el boner batalla de el vejimo al otro canal que tengo solamente las batallas para que ustedes vean batallas buenas donde me he perdido he ganado bueno para que ustedes vean tengo muchísimas batallas así que las voy a subir hoy en la noche no se va la luz las dejo subiendo para que ustedes la vayan viendo allí si el audio me gustó pero no es lo mío es decir no es mi fuerte si yo fuese más prolijo con el audio lo tuviese en mi hangar pero no lo utilizo pero sí que me gustó y sí que me encantó hace mucho mucho daño y con las mar por cierto con la marca de la muerte y el drone de hacer daño uff hace demasiado daño lo único malo es que tienden a matarte lo fácil en algunos mapas el demeter fíjense como utilizo al demeter gente el demeter es una vaina loca pienso que es el mejor robot de la meta actual es el mejor miren esa velocidad es una vaina psicópata la velocidad que tiene es una vaina psicópata no sé por qué tiene esta pinga velocidad y dice que tiene 55 no sé por qué porque ponte tú el ejemplo y nemesis tiene 54 y no va así y no va así y yo a todos los robots le coloco la bendita habilidad de aumento si conductor agresivo y toda esa paja la meto todos los robots y no entiendo por qué va así tan tan no sé tan rápido el demeter de verdad que es una cosa loca y por cierto estaba probando otra cosa el nuevo módulo nitro unit le da más velocidad a los robots lo probé con el hog volando por lo que uno y uno sí y si funciona un poco con el hog no es demasiado son algunos metros o sea el hog cae aquí y con nitro unit cae más más allá así más allá así pero no pasa lo mismo con el auyun el auyun cae aquí y el que tiene nitro unit cae casi que el mismo lugar casi que el mismo lugar entonces no sé qué pego con esa con eso voy a ver si si pregunto si es que es un fallo o es que no funciona volando algo loco gente por allí estaba viendo pero como no me la paso muy 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 pegado en estos días al juego entonces pues voy a juntar bien antes de decir más locuras espero que les haya parecido interesante prueben el auyun gente está muy bueno está muy bueno de verdad que me gustó y traten de si lo tienen con yang lee utilicenlo pero si no tienen piloto traten de conseguir el alica o la alica que es una mujer de verdad que es muy buena opción hacer más daño me parece que es muy buena opción fíjense que ahí se acabó casi cuatro millones nos vemos gente bye bye y